Ricardo Salinas Pliego, el reconocido y polémico empresario mexicano sigue dando de qué hablar y no solo en el mundo de los negocios, el también propietario del Mazatlán FC se robó la atención en la pasada jornada 9 de la Liga MX, en esta ocasión por una polémica apuesta que realizó con los futbolistas del cuadro mazatleco que no han ganado en lo que va del clausura 2023, esta dependía del triunfo ante los Pumas en el estadio Kraken. En caso de ganar, él les daría 300 mil dólares, pero de no hacerlo, lo cual sucedió, ellos debían regalarle dos carros de golf. Esta acción causó polémica y fue severamente criticado por comentaristas y periodistas, uno de ellos fue el famoso cheliz. José Luis Sánchez Solá, en entrevista para la octava Sports, declaró que Salinas Pliego no sabe nada de fútbol y reveló la supuesta cantidad que pagó por el Atlas hace unos años. El Atlas le costó 2 mil millones de pesos y de alguna manera se tenía que deshacer de él, es claro que de esto no entiende lo que recién pasó en el vestidor del Mazatlán FC, en vez de sumar, esto restó. Eso pasa porque no hay un futbolista que les diga, nuestra obligación es ganar, no los 300 mil dólares, son directivos que no entienden cómo se forma ni lo que es un equipo, aseguró el ex técnico de Puebla. Así mismo destacó que lo suyo son los negocios, pero criticó que es difícil hablar con Ricardo Salinas por sus polémicas e insultantes respuestas. Es muy difícil hablar del señor porque en cualquier momento te responde, eres un pendejo, ahí es donde te preguntas con qué vocabulario o qué temática le tengo que hablar para que entienda lo que no entiende. Si él habla de televisión o de negocios fuera de fútbol, yo prendo una grabadora y tomo apuntes, pero cuando le hablas de fútbol debería escuchar, aseveró el hoy comentarista de ESPN.